Bueno, mis amigos, el tema de energía eléctrica está caliente por dos razones. Una, por la que discutíamos que lo que pasó ayer provocó que estén metidos hoy en el Departamento del Trabajo dialogando. Algo que podían hacer ayer o antier. Exacto. Y entonces, pero por otro lado, la autoridad está precisamente ahora mismo en un debate. La discusión, dicen los periódicos, es el último día para poder cubrir el pago de esa deuda de 670 millones. Mucho dinero. Y que a ver si le pagan o no pagan o lo pagan. O si le extienden el pago. O si le extienden. Don Jorge Rodríguez, exdirector de la autoridad de la gente. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por invitarlo. Todo bien. Todo bien, todo muy bien. ¿Qué te ha parecido todos estos incidentes y la forma en que la UTIERA ha estado haciendo sus reclamos y sus manifestaciones? Mira, yo creo que esos incidentes estuvieron de más totalmente. Yo creo que la ejecución de lo que se hizo ayer es totalmente inaceptable. Yo no hubiera hecho lo que hizo la gerencia. Siempre he estado en favor de mucho de lo que el director ha hecho y creo que hace un trabajo extraordinario dentro de lo que está pasando. Pero yo creo que con ustedes empleados, con la situación de la señora que estaban ahorita hablando, yo hubiera comunicado con el superintendente, le voy a decir, mi gente va a salir, se habla con los delegados. Pero si ellos no quieren acceder, se tienen que abrir los portones, la policía me tiene que ayudar, los empleados salen. Ellos no pueden violar la ley. Pero tal vez hubiese formado un motín y yo creo que eso es lo que tal vez Fortaleza está evitando, que se vean esas imágenes. ¿Sabes por qué? La Unión Jaramillo y todo ese equipo de trabajo sabe lo que son las violaciones de ley. O sea, ellos no son niños. ¿Ellos saben hasta dónde llegan? Pues claro que sí, ellos están empujando a ver hasta dónde tú llegas. Pero el gobierno se ha dejado empujar demasiado. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, yo creo que la huelga de acueductos nosotros lo demostramos. Nosotros pusimos una línea, ustedes piquetén aquí, pero nosotros entramos por acá. O sea, eso no es, eso es, donde termina el derecho de las uniones de este país de poder protestar, que lo tienen por ley, empieza el derecho del país a recibir agua, a recibir luz, servicios, y a que sus empleados, los que quieran trabajar, puedan entrar y salir libremente de su área de trabajo. Esas personas tienen familia, tienen hijos. Y si se les permitió hoy, mañana vienen con otro suceso peor. Si se lo permite una vez, lo hacen dos, tres, cuatro y cinco. Tú tienes que establecer el punto. Y no es que lo repitan, es que cada vez van más allá. Entonces, hay que entrar al piso 8, 62 empleados. Yo, cuando los presidentes de las uniones en energía eléctrica querían entrar a la autoridad, tenían que llamar al director de relaciones laborales y él autorizaba a qué iban para adentro y a qué iban a hacer. Ellos solo le, o sea, les supo... Allí se perdió entonces el control. Yo creo que está, o sea, yo no sé, se perdió el control. Yo creo que lo que estoy viendo de acá, pues, no es lo que debería hacer. Porque estamos hablando de unas disciplinas, ¿verdad? Estamos hablando de diálogo, pues vamos a dialogar. O sea, lo que vimos en el túnel Minilla, ¿verdad? Haciéndole frente a la policía, ¿verdad? Y a la ciudadanía. Con cervezas en la mano, dándose el trago. Entonces, los presidentes de las uniones no saben. Mira, esa guagua sale en cargas de todos los pueblos llenas de cerveza. ¿Entiendes? Porque yo tenía empleados que son... Porque, déjame decirte... Hay empleados responsables. Claro, hay empleados responsables. Esto no es la mayoría de los unionados, y quiero estar claro. Esto es un equipo de 5, un 10%. Pero son los más ruidos que hacen. Pero son vocales, hacen ruido, se mueven, cosas que lo que hacen es que perjudican a la gente. Déjame preguntarte sobre otro tema relacionado. Dime si es la norma o no es la norma que un empleado que tú designes, un ayudante tuyo, un director de una área, que tú designes que vaya en representación del director ejecutivo a una vista pública al Senado de Puerto Rico. Y que en esa vista pública, ese representante de la autoridad vaya en contra de la política pública del Estado. El gobernador dijo, aquí no va a haber aumento de luz. Y este señor llega allí, que es un gran funcionario, pero que dirige el área de servicios clientes. No tiene nada que ver con el asunto de la compra de combustible, ni del asunto de la factura de la luz. Pues va allí a preguntas de los senadores, que están locos por hablar con Alicia. O sea, Juan, no va, mandan a este hombre y lo acribillan allí. El pobre hombre dice que la autoridad está a punto de decir, si se aumenta la tarifa de la luz. Eso es, ¿qué pasó ahí, Joel? Bueno, pues yo creo que puede ser un acto de presión que esté tratándose la autoridad para que le gilden esos subsidios que tanto daño le están haciendo al que paga la luz. No, yo no lo hubiera hecho. O sea, yo no, y uno tiene que saber también, y el director tiene el calendario hasta aquí. Yo estoy seguro que él estaba metido en la negociación financiera. Por lo tanto, tú tienes que ver a dónde tú vas y dónde te metes. Antes de ser director de la Autoridad de Energía Eléctrica, usted era un ejecutivo de una firma multinacional. Eso es correcto. ¿Recibía incentivos de la Autoridad de Energía Eléctrica? No. ¿Hacen falta para estas industrias esos incentivos? ¿Se van si no se los dan, si se los quitan? No, es falta que el costo de la luz baje. Las industrias aquí, manufactureras, no tienen incentivos de energía eléctrica ninguno, cero. ¿Y cuáles son los que tienen? Los hoteles, las iglesias, algunos, gente con impedimento que muy bien se lo merecen. Pero aquí se habla de farmacéutica. No, 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 farmacéutica, o sea, no tienen incentivos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero se estaban negociando incentivos con algunas industrias para que vinieran a Puerto Rico, pues por eso mismo, con la luz. Pero no que yo sepa con incentivos de luz. Para que generaran empleo y viniesen aquí y se ubicaran aquí. Si dan incentivos de luz con una, para traer empleo, tienen que hacerlo con todas. Pero aumentar la factura de la luz, ¿realmente esa es la última salida? ¿O ya tenemos que hacer la quiebra criolla que se gestionó por el gobierno? Mira, yo creo que aquí hay que salirse un poquito de las cuatro esquinas de Puerto Rico, en mi opinión muy personal. Yo creo que la autoridad, hay mucha gente allá afuera. Primero, la situación financiera de Puerto Rico no es la primera que pasa en país en el mundo. Hay muchos países, más de 20 que han pasado por esto. Hay mucha gente que tiene dinero suficiente, que están buscando esas situaciones y vienen y negocian. Compran hasta la deuda y negocian con el país para que el país eche para adelante. Yo creo que aquí hay que mirar esas opciones fuera de Puerto Rico. Yo creo que la autoridad, antes de entrar en la ley criolla, la famosa ley criolla esta, el proyecto 1164, yo creo que es importante que negocien todo lo que puedan con las líneas de crédito y con los bonistas. Yo creo que ellos estarán dispuestos a negociar. Lo único, que pueden pasar dos cosas. O le suban los intereses, ¿verdad? O le asignen a alguien que diga, bueno, tú me diste que vas a hacer esto y esto y esto, con este dinerito que tú te estás dando un break otra vez. ¿Cómo síndico? Bueno, algo así, que fiscalice y tenga el poder de decir, si tú no estás haciendo lo que tienes que hacer, paramos aquí y se liquidó todo. O sea, algo que le ponga una presión que se guste, ¿verdad? Ayer en la mañana yo venía escuchando Noti1, estaba escuchando a Juan Rosario por poco choco, cuando él dice que él favorece un APP para la Autoridad Energía Eléctrica. ¿Qué tipo de alianza público-privada se pueden hacer en la autoridad para bajar el costo energético? Es un poquito complicado. O sea, tú hablas de alianza público-privada, pues tú dices puente todo lo moscoso, lo que hizo con el aeropuerto, son cositas pequeñas en mi opinión, ¿verdad? La Autoridad Energía Eléctrica es una corporación de 4.2 billones de dólares en venta, ¿verdad? Un montón de divisiones y de activos que a lo mejor tú tendrías que ver qué es la opción mejor. Pues la opción mejor sería una alianza público-privada completa, que se le dé por 50, 60 años a alguien, que tenga tiempo suficiente de invertir y se le pagan unos parámetros, me tienes que bajar la luz en tanto tiempo, a tanto, 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 y que eso se cumpla, si no es un bridge de contrato. O mirarla por pedazos, decir, pues vamos a hacerlo con la generación. Y es lo que siempre se ha hablado. Pues porque es lo más joven. Yo miraría transmisión y distribución también porque es que esa es la que más malita está, ¿verdad? Si se hubiesen construido los dos gasoductos, el de Aníbal Acedovila y el de Luis Fortuño, ¿eso hubiese solucionado algo? Claro, que si el gasoducto del sur, cuando se planificó, el costo del gas natural estaba a 8 dólares el millón de BTU. Eso daba un alrededor de un 8, un 10% de reducción en la parte de ajuste por combustible. Hoy en día, ese precio está a 2 dólares el millón de BTU. Si hubiéramos hecho el gasoducto del sur, ya tendríamos la factura de luz en ajuste por combustible casi un 15% más baja que teníamos en aquel entonces. La política ha impedido que la luz vaya. Definitivamente, mira, la autoridad ganó la demanda que hicieron el municipio de Junadía y todos los ciudadanos de esa área en el Tribunal Supremo. La pregunta es si se volviera a proponer los gasoductos, ¿cómo reaccionaría la gente? ¿Reaccionaría ahora ya con la capacidad necesaria? Si no, ahora sí que lo necesitamos. ¿O volverían a hacerle caso al grupito este de que no se puede? ¿O volvería a la política para darse otra vez la discusión? O sea, el primer año político envuelto. Yo después, o sea, hubo una controversia grande entre el alcalde de Guanadía y este servidor porque, o sea, primero la organización que vino a protestar llegó allí después que la autoridad ya había sometido todos los permisos y todos los análisis de declaración de impacto ambiental. Mira, pero eso no lo sabe nadie, ¿sabes? ¿Y todo eso se perdió? Pues todo eso se perdió. Y el alcalde dijo sobre mi cadáver. Pues está bien, pero... Y después dijo el alcalde agresivo sobre mi cadáver. Bueno, por eso estamos donde estamos hoy en día. Sobre el cadáver de todo el mundo. 11 mil millones de total deuda. El alcalde agresivo sobre mi cadáver de ellos es parte... Exacto, sí, sí. El alcalde es un cadáver por culpa de todas esas... 11 mil millones de deuda. Mira, yo te pongo un ejemplo que yo creo que fue para mí trascendental, que yo creía que posiblemente me costaba el trabajo a mí cuando estaba en acueducto. La huelga de acueducto, eso fue un año de elecciones. Sí. ¿Tú te crees que la gobernadora no me llamó para decirme, jodí que las elecciones, la huelga se acabó ante las elecciones? Y yo dije, perdóneme. Ella me llamó, ya llamó a la Junta de Directora y yo creo que usted tiene que hacer una análisis de afuera porque la gente está a favor de nosotros. Sí. Y pasamos las elecciones con huelga y tuvimos 84 días y el servicio mejoró de agua. Yo creo que hay momentos que la política hay que sacarle a un lado. Sí. Y ya llegó el momento, hay que sacarle al lado de todo y empezar a trabajar todo el mundo por el país, azules y rojos, porque está todo el mundo diciendo que el estatus es lo que soluciona esto. Pues mira, ¿quién coge a un socio quebrado? O sea, yo le pregunto a todos los que están bregando el estatus, ¿quién coge a un socio quebrado? O sea, tú me perdonas, si yo me voy a asociar contigo, por lo menos estás en break even, pero pelado, bendito. Usted que dirigió las dos, acueducto y dirigió energía eléctrica. Hoy, cuando usted las dirigió, la UTI tenía una fuerza todavía muy fuerte. Hoy, esa fuerza y esa simpatía con el país, ¿la mantiene o usted cree que ha perdido arraigo en el pueblo? Yo creo que la simpatía la tiene, porque hoy te repito, hay que separar los líderes con los unionados. La mayoría de los unionados son personas que quieren trabajar y responsables. Los líderes tienen su propia agenda. Para mí, perdieron mucha credibilidad cuando le pidieron a todo el mundo que no pagara la luz. Yo creo que eso fue un error táctico de Jaramillo, de decir que no pague la gente la luz, ¿quién se la va a pagar ellos? O sea, eso es algo, o sea, lo que se hace a ponerle a la autoridad es algo más precario. Está cara, todo el mundo la acepta, pero la gente la paga porque la necesita. Y está buscando que se haga algo con eso. Y si la gente no paga la luz, no le pueden pagar eso a ellos. O sea, es como un espiral, ¿verdad? Bueno, Jule, tremendo. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros analizando esto porque tu experiencia allá adentro es importante, ¿verdad? Después de tanto tiempo. Ahora se va para Guadal, ¿es que va? Mañana. Mañana. Ah, pues mira. ¿Estás cocinando bien? ¿Estás cocinando bien? ¿Estás cocinando bien? Marullos. Marullos en la playa de Guadal. En la playa de Guadal. Ya mismo le pone tracas solares. Bueno, venimos. Vamos a hablar con Luis Torres John Paddy y con nuestro amigo economista José Torral. Vamos a ver qué está pasando porque hoy se supone que se tenga que decidir si se paga o no se paga. Además tenemos otros temas. Venimos rápido. No se nos vayan. Y usted puede ver jugando pelotadura a través de la internet. Accese a SistemaTel.com y conéctese en su computadora, iPad o celular para así ver el mejor análisis sobre la concesión.